Y dos efectivos policiales fueron detenidos por las autoridades tras recibir una coima de 100 nuevos soles para liberar a una persona requisitoriada. Un nuevo caso pone en evidencia a malos efectivos policiales quienes cruzaron el límite entre lo legal y lo ilegal, convirgiéndose así en delincuentes. Eso fue lo que pasó con dos efectivos, se trata de Ángel Gabriel Baltasar Chacón, de 23 años, y Osmar Efraín Serrón Alcorta, de 22 años, quienes fueron detenidos por el tercer despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrección de Funcionarios, tras haber cobrado una coima. A las 5 de la tarde de este jueves, estos dos malos efectivos policiales pertenecientes a la División de Apoyo a la Justicia de Ibicaj, división que a su vez forma parte de la Divincri, recibieron 100 nuevos soles para liberar a un sujeto requisitoriado. El lugar pactado fue irónicamente cerca a la Corte Superior de Justicia, para luego, a bordo de estas dos motos lineales, dirigirse hasta la intersección de Ayacucho y Real, lugar donde fueron intervenidos por la Fiscalía. Sin embargo, algo que llamó la atención fue la presencia de este personaje, que no sería otro que el alcalde de Ayac, Efraín Serrón Ruján, quien sería familiar del policía detenido Osmar Efraín Serrón Alcorta, y por ende también sería familiar del presidente regional, Vladimir Serrón. El delito que cometieron estos policías se tipifica como colusión y cohecho, por lo cual se harían merecedores de una pena no menor de 8 años, ingresando en menos de 24 horas al penal de Huamancaca, Chico.